Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos El que alegrara su hogar Lo digo con sentimiento Él es de triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? 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 Gracias.